Namaste, Dostó. ¿Qué se han, Apsab? Namaste, Dostó significa hola, amigos. Namaste es hola, amigos es Dostó. ¿Qué se han, Apsab? ¿Cómo están? Espero que estéis bien. Mi nombre es Rizwan Khan. Mi nombre es Rizwan. Vivo en la India. Hoy es 14 de septiembre y es un día muy, muy especial porque es el día hindi. Me gusta desearles a todos un feliz día del hindi. No es hindi, ¿ok? Es hindi. Hindi. Si quieres saber por qué celebramos el día hindi, puedes ver este video. Compartiré el enlace contigo en la descripción. Por favor, tienes que ver este video hasta el final y por favor, dar me gusta y suscríbase a mi canal y presionar el ícono de la campana para recibir notificaciones de mis nuevos videos. El hindi es uno de los idiomas más dulces del mundo. Como para la mayoría de los indios tienen duda, América no es todo los Estados Unidos de América. La misma duda que la mayoría de ustedes tiene sobre el hindi y el hindú. Déjame decirte, el hindi, el hindi es idioma y el hindú es religión. En la India hay muchas religiones como hinduismo, Islam, Christian, Sikh, Jain, Buddhism, hay varios, tú puedes ver aquí, ¿cuántos porcientos? y todos nos llamábamos a nosotros mismos indio. Indio en hindi es Bhartie, no es Bhartie, va con H, Bhartie, Bhartie. Es el quinto idioma más hablado del mundo. El hindi lo hablan 376 millones o millones de personas en todo el mundo. El hindi es uno de los idiomas oficiales de la India y se habla principalmente en la mitad norte de la India. Una encuesta encontró que el 45% de los indios pueden hablar hindi. El hindi también se habla en arhuico, fisi, fiji, guiana, surinam, en nepal y muchos países. ¿Cuántos alfabetos en hindi? El total de alfabetos en hindi es 44. Según Wikipedia, The Bernagiri contesta el 11 vocales y 33 consonantes. Pero algunos autores creían en 52 alfabetos. Encuentra datos verdaderos de alfabetos hindi divididos en 11 vocales 33 consonantes. Consonantes combinadas 4 En total 52 He hecho un video de 10 razones para aprender hindi. Entonces, debes ver este video. Cada año se libró este día con mis estudiantes de hindi en línea. Voy a compartir videos de mis estudiantes de diferentes países. Se puede apreciar dando buenos deseos en el cuadro de comentarios. ¡Adiós! ¡Adiós! México de Colombia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!